Muy buenas amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo al canal del Tito, espero que estéis muy bien Y hoy vamos a tener un pequeño vídeo sobre movimientos Oh, hola, aún estáis en casa, ¿qué tal? ¿Todo bien? Cierra la ventana por si acaso, escóndete Hombre, tienes aquí burgers, no te podrás quejar, ¿eh? Y ahí tacos, madre mía, tú vives en un buen sitio Y aquí vinos y licores, ¿eh? Y un mercado de comida Madre mía, aquí tienes un bar de deportes Chaval, o sea, estás en muy buena zona, ¿eh? Normal que te hayas quedado en casa Y mirad qué detalle que han apagado la luz Vale, como no hay nadie Pero yo ahora les hago así, ¿vale? Les tiene una granadica adentro, ¿vale? Así, pa, 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 pa Ahí, tucu, tucu, mira, mira, ahí para adentro Mira, mira, pa, adentro ¿Veis? Y como veis, marcaba que iba a caer ahí abajo porque no hay nada No hay fondo, ¿veis? La granada se ha ido al infinito y más allá ¡Uy! ¡Me ha caído aquí! ¡Muy bueno este buscan contra el Tito, eh! Mirad, fijaros, la tiramos ahí dentro Y como os fijáis, si os fijáis Marca que va a caer ahí en el infinito La tiramos Vale, y de repente Pues ya no No entiendo ¡Ay! No lo entiendo ¿Por qué ha pasado eso? Nada, explota ahí dentro y ya está, Tito O sea, tampoco te rayes tú Vale ¡Hop! Hasta que no me... ¡Ah, mira, mira! ¡Ahora ha vuelto a pasar! ¡Ahora ha vuelto a pasar! ¿Lo veis que está aquí? ¿La marca? ¡Súper rayado! ¿Veis, veis, veis? ¡Ay! ¡Lo he vuelto a conseguir! Ya decía yo, ¿qué pasa? Teletransportación de granadas en el Division Nuevo bug Aquí que ha encontrado el Tito Increíble, súper divertido A ver, si le tiro ahora a la estación de recalibrado ¿Qué pasa? A ver, la puedo colar dentro ¡Uy! No puedo colarla dentro ¡Ah! Puedo colarla Ahí A ver, papa No, 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 no ¿Qué? ¡Cómo me gusta este juego, familia! Bueno, da igual Eh... Hemos encontrado un bug bastante divertido Vamos a explotarla ahora ¡Bum! Y simplemente quería ver un poco de los movimientos del Division Sobre todo para los que habéis vuelto hace poco O igual los que lleváis tiempo Igual también os he echado una mano ¿No? Y ya sabéis El Division es un juego que juega mucho con coberturas No es un juego en el que podemos saltar estando parados ¿Vale? No podemos saltar De hecho, o sea Lo único que podemos es Rodar hacia los lados ¿Vale? Apretando dos veces la barra espaciadora En principio O el que tuvieses el botón de salto ¿Vale? Si hacemos una dirección Y apretamos dos veces el botón Lo que hacemos es rodar hacia cualquier dirección Ya sea hacia atrás ¿Vale? Hacia delante Nos sirve para esquivar granadas Por ejemplo Si me tiran una granada ¿Vale? Yo podría hacer ¡Uy! ¿Vale? Intentar salir en el último momento Sin que me pillase el culo No como ahora ¿Vale? Me tiran la granada Y hago ¡Eh! Granada ¡Pap! ¿Veis? Y salgo rodando Sería más rápido que ponerse a correr Luego con el shift Os ponéis a correr También es importante Le volvéis a dar al shift Y vais parados ¿Vale? Vais andando Muy chulo Muy de nivel ¿Vale? Muy Muy chulazos Luego también En PC Al menos con la X Tenemos el auto run ¿Veis? Que podemos ponernos en correr Ya lo intentamos mirar En las otras plataformas En Playstation y Xbox Y parecía que no había manera En PC Si que podéis poner auto run Con la X Con la V Nos pinchamos un Botiquín ¿Vale? Pero con la Z Le damos El melee El melee va muy bien Para eliminar enemigos caídos En PvP Porque simplemente Si le dais un toque así Directamente se caerán ¿Vale? Si tenéis el escudo Con el 6 de 6 piezas De class codificado También hacéis mucho daño A melee ¿No? Y bueno Está bien El melee es un esto Que está bien Vale Recordad Hoy va de movimientos Pero hay muchos más movimientos Que igual los pasan desapercibidos Por ejemplo Si nosotros vamos corriendo Andando al lado de una valla Como veis No nos sale La opción Hasta que no nos giramos De saltar ¿Veis? Cuando hay que pasar Por encima de algún objeto Se usa el control En este juego ¿Vale? O en la plataforma Que jugáis Os pondrá el botón Normalmente os va a poner el botón En todas las cosas ¿Veis? En este caso Es con el control Saltar Control También podemos ponernos En cobertura Con el espacio ¿Veis? Que cuando me pongo cerca De un sitio Me marca el espacio Lo mismo en las otras plataformas Por cierto Hay un logro de ir cerrando puertas ¿Vale? O sea que podéis ir cerrando puertas Si os aburrís Y eso nos sirve Para ganar cobertura ¿Vale? Precisión Tenemos un centro De maja De masa Más De maja ¿Qué maja eres? ¿Qué centro de maja Más maja eres? Un centro de masa Más pequeño Al estar más agachados Es más difícil darnos ¿Vale? Y contamos con coberturas Por supuesto En este tipo de coche Veis que por debajo Hay un hueco ¿No? Pues si a lo mejor Un enemigo estuviese muy lejos Nos podría llegar A dar por debajo De los pies ¿Vale? Nos podría llegar A dar en los pies Y contaría como daño Igual que en autobuses Y todo eso ¿Vale? Igual a la hora De tirar granadas También Se podría aprovechar No No se lo han currado Y no puedes tirar ¿Veis? Esto es un detalle Que podría estar bien No siempre puedes tirar La granada Así La puedes tirar Así ¿Sabéis? ¿No? Como si fuera Una pelota de bolos Una bola de bolos Pero no Parece que no lo han calculado ¿Vale? Tienes que tirarlo siempre Por encima Pero como veis La explosión Le pasa por debajo ¿Veis que pasa por debajo? Del coche La podéis tirar En este lado Y si el círculo rojo Que es donde afecta La granada Llega detrás Le afectaría también ¿Vale? O sea que Bueno Eso en cuestión De los movimientos básicos ¿Vale? Protegernos Con el espacio Podemos Luego Movimiento un poco más avanzado Que podemos ir cambiando De cobertura ¿Veis que ahí nos pone la cobertura? Nos dice otra vez la tecla Espacio Y sale una línea Eso es porque Si mantenemos esa tecla Pulsada Nos cambiará de cobertura Hasta allí ¿Vale? Ya sabéis que algunas piezas de equipo Se benefician de eso De ir cambiando de cobertura Y tal Las amarillas Y podríamos ir cambiando Infinitamente ¿Vale? Cambiando de aquí Ir dándole así ¿Vale? Todo el rato Pum 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 Ir buscando nuevas zonas ¿Veis? Para cambiar de cobertura ¿Vale? Siempre ir cambiando Nuevas zonas Hay un máximo Como podéis ver Yo no me puedo ir allí A tomar por saco Tendría que ir primero A un sitio medio Intermedio Y aquí ya buscar Con el ratón O con la cruceta El siguiente sitio ¿Vale? Yo voy hacia allí Y ya voy buscando Ahora quiero ir allí dentro ¿Vale? Pues buscaría un sitio Ahí dentro Aunque no es tan fácil ¿Vale? Ahí dentro A ver Mira Voy a ir ahí dentro Es lo máximo que me deja ¿No? Pum 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 Y ahora al llegar Me cambiaría aquí Pum 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 Al llegar aquí Me cambiaría allí ¿Vale? Pam 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 Mantengo apretado Hasta que ya puedo soltar ¿Vale? Ahora buscaría uno allí fuera Siempre ir de cobertura en cobertura La verdad es que está muy currado Este juego Y está muy bien ¿Vale? Es algo a tener en cuenta Porque encima te salta A todos los sitios Si tenéis que pasar por un sitio Donde tiene que saltar El personaje automáticamente Pum Saltará ¿Vale? Igual si hay un sitio Donde se pueda subir Él subiría Si tuvierais que tocar nada ¿Vale? En este caso no hay ninguno Pero os enseño lo de saltar Que es lo mismo Luego que yo estoy llegando a un sitio Y quiero cancelarlo Simplemente suelto el espacio Y lo cancelo automáticamente ¿Vale? O que estoy llegando a algún sitio Y me tiro una granada Por donde estoy Pues hago dos veces el espacio Que os he dicho ¿Vale? Hacia cualquier lado Y me tiraría la granada ¿Vale? Yo estoy aquí Voy a llegar a ese sitio ¿No? Y justo me tiro una granada ahí Y hago pam pam Me meto aquí dentro Pum pum Me busco otra cobertura Y en cobertura ¿Veis? Otro movimiento Es que puedo ir cambiando De lados ¿Veis? Con las direcciones Una vez en cobertura ¿Veis? Si mantengo ¿Veis? ¿Veis? Que sale una flecha Si lo mantuviera Él cambiaría de cobertura ¿Veis? Pum Pum Cambio de cobertura Pum Y si voy moviendo Se movería por la cobertura ¿Veis? Pum 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 Así todo Pero ahí Pam 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 Sacaríais el segundo botón Y por supuesto En cobertura Sale en cobertura Os volvéis a soltar Y se mete en cobertura ¿Veis? Sale de la cobertura Para disparar O sea que en cobertura Es mucho mejor que estar así Para que hagáis una idea Además Hay muchos Muchos talentos Que os hacen más daño Si estáis fuera de cobertura ¿Vale? Entonces Si simplemente poniéndose en cobertura Para disparar Ganaríais Os harían seguramente Muchos daños Menos talentos Y ganaríais un poco de De protección Que nunca está mal ¿Vale? Y dependiendo en qué talentos Os podrían activar Mirad Enemigos ¿Dónde están? Mirad ¿Veis? Disparo desde cobertura ¿Veis? Y así cuando suelto Me vuelvo a agachar ¿Veis? Disparo desde cobertura Y cuando suelto Me vuelvo a agachar ¿Veis? ¡Olé! He acabado con Alex Han matado a Alex ¿What? Con decoración De la leche Que encima nos han dado Un fragmento de llave Aún quedan algunos movimientos Que explicaros Pero Esto es así He matado a Alex ¿Qué con decoración es esa? ¿Qué? ¿Mata a 50 bichos? ¿O qué es esa? A ver Me ha salido aquí Será esta Quien combate Han matado a Alex Como si fueran matado a Kenny ¿No? Ahora lo pillo Tío Ahora lo pillo ¿No? Han matado a Alex Es como han matado a Kenny ¿No? Una referencia a sus par de la bomba Que se ha inventado el tiguito O a saber Pues aquí no está Han matado a Alex Han matado a Alex Es eso Es eso ¿Eh? Y mirad el dibujito Realmente ¿Se parece un poco a Kenny O no se parece un poco a Kenny? Un poco Un poco ¿Veis? Me quito yo de en medio Se parece un poco a Kenny Se parece un poco a Kenny ¿Vale? Mata Objetivos Alborotadores ¿Vale? Mata a 250 alborotadores Que son estos que van por aquí Por el mundo ¿Vale? Pues eso Vale Ya hablemos un día De todas las condecoraciones Y todo eso Otra vez Y todo eso ¿Vale? Eh... Hoy estamos hablando de movimientos ¿Vale? Movimientos Pum pum Cobertura Pum 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 Saltito Pum pum Otra vez cobertura ¿Veis? He dado saltito Y me vuelvo a poner cobertura Saltito Y pum Cobertura ¿Vale? Hago el doble salto Y luego espacio otra vez Y el tío se mete en cobertura ¿Vale? Es muy reactivo Este juego está muy bien ¿Vale? Pero aún quedan movimientos Por ejemplo Tito Y si yo quiero girar de repente ¿No? Quiero girar hacia un lado En vez de hacer así Quiero girar rápido ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer Por ejemplo Yo estoy disparando ahí ¿No? Y de repente me disparan Por la derecha Pues hago plop ¿Os habéis fijado? O me disparan por la izquierda ¿Vale? Pues hago plop Y hago trrrrr ¿Vale? Por la derecha otra vez Tito Por la izquierda Tito Gira, gira Haz un 360 360 360 ¿Vale? ¿Os fijáis? ¿Me disparan por detrás? Pues simplemente haría Clac, clac Y ya estaría detrás ¿Os fijáis? Por ejemplo Yo estoy aquí delante ¿No? Estoy aquí delante Todo chulito Disparando Mata un bicho Y de repente me viene un enemigo Por detrás En vez de girarme ¿No? Que también es otra posibilidad Girarme así ¿Vale? Si lo tuvierais Ya sabéis que hoy en día La gente se pone Shortcuts ¿No? Se pone ¿Cómo se llama En español? Shortcuts Eh... Shortcuts Shortcuts ¿Eh? ¿Apreglaciones? ¿No? Eh... ¿Cómo se dice? Huyé el cerebro del Tito Shortcuts Shortcuts En español ¿Qué eres español? Tito A ver la palabra ¿Cómo es? Acceso directo Acceso directo ¿Vale? Se pone un acceso directo ¿No? En una tecla Que hace al lado Shift Es con el Shift En PC ¿Vale? Con el mismo Que es con el que corres En todas las plataformas Con el Shift corres ¿Vale? Pues con el que corráis En vuestra plataforma ¡Hola perritos! No me dais miedo Sois muy bonitos ¡Hola bonitos! ¡Ay! Que me has dado culito Ha hecho la táctica del Tito ¿Se habéis fijado Que ha hecho un giro rápido? Porque está atento A los vídeos del Tito Entonces ha aprendido el perrito A hacer que Le atacan por detrás Pues haces Ya me ataca por detrás Ya tengo al perro ¿Vale? ¿Entendéis? Que me atacan por detrás Súper rápido Es la mejor manera Ahora os lo explico Pero esperad que alguien Se ha enfadado por ahí ¿Vale? Alguien se ha enfadado por ahí Y quiere Quiere le intacta con el Tito Mira ¿Veis? Por el huequecito Este entre la barrita Y esto lo matáis A este lo mismo Por el huequecito Ahí en las piernas Le dais ¿Vale? No tiene ningún Ningún secreto Este juego está muy guapo A través de las ventanas También ¿Vale? Le podéis dar ¿Veis? Cuando lo ponen rojo Cuando lo ponen rojo Es que está a tiro Si os fijáis Cuando tenéis algo Que le podéis dar Se pone a tiro ¿Vale? Muy chulo Otra condecoración más Condecoración Faltito Vamos Vale ¿Cómo giramos rápido? Muy fácil Con el que corremos Y una dirección Yo me paro Y le doy Al que corro Y yo una dirección A la vez Así ¿Vale? Por ejemplo Me viene un tío por detrás Y yo no lo he visto ¿No? Pues hago pap, pap Le doy dos veces Y hago tatatatatata ¿Habéis visto? ¿Habéis oído Que os viene un tío por detrás Y queréis acabar con él Y no queréis girar así ¿No? Que también es otra opción Giráis así rápido ¿Vale? Pap, pap Pap, pap Pero si a lo mejor Os mareáis mucho O sobre todo Para los que jugáis En otras plataformas Como Xbox Y PS4 Que a lo mejor Con el analógico Os cuesta un poco más giraros Simplemente Con el que corréis Y una dirección a la vez Plap Hacéis plap ¿Veis? Y hacéis un giro En... Digamos En 90 grados ¿Vale? Le dais otra vez Pap, pap Otro giro ¿Que le dais dos veces? Pues hacéis dos veces O sea, vosotros calculáis Que si estáis mirando Hacia delante Y le dais dos veces Hacia la derecha Os va a poner 180 grados O sea, os va a poner al revés ¿Vale? Porque cada vez que le dais Son 90 grados exactos Entonces yo le doy dos veces Fijaros, eh Me ataca por detrás Pap, pap Directamente, eh Automáticamente O sea, sin darle Sin esperarme O sea, rápido Si lo tuvierais En una tecla Imaginaros Las dos Sería pap, pap Apretáis una Pap, pap Súper rápido Seríais el jugador más rápido De la historia de la división ¿Vale? Haríais pap, pap ¿Vale? Y ya estaríais detrás Haríais pap A un lado ¿Vale? Pap Y ya lo tendríais a un lado Pap ¿Vale? Lo tendríais en un controlado Así No tendríais ni que usar casi Una, una pasada Bueno, espero Espero que os sirva de ayuda Va muy bien ¿Vale? En TVP y todo eso Os puede ir bien Y sobre todo Lo dicho Si os lo ponéis en una tecla Por ejemplo Imaginaros en la cruceta ¿No? En la cruceta En vez de que hacia el lado Sea girar En una de las crucetas Miles que tenéis en vuestros mandos Que sea directamente Hacer este movimiento ¿No? Que haga pop ¿No? Que haga, espérame Que haga pop ¿Vale? Y gira hacia la derecha Le doy hacia la izquierda Pop Shift ¿Entendéis? Y vuelvo a mi posición Shift derecha Cubro a la derecha Shift izquierda Vuelvo a mi posición inicial Shift izquierda Cubro a la izquierda Shift derecha Posición inicial Shift derecha ¿Vale? Como son siempre 90 grados Pues está Está muy bien Que me atacan por detrás Pum pum Le doy dos veces Ya estoy detrás ¿Entendéis? Que me vuelven a atacar por detrás Pum pum Le doy dos veces hacia el otro lado Esperad Le doy dos veces hacia el otro lado Así pum pum Ya estoy detrás ¿Vale? ¿Entendéis? Pum pum Movimientos rápidos ¿Vale? Pues eso Con el de correr Y una dirección ¿Vale? Y se le puede dar todas las veces que queráis Podéis hacer así Pop 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 Por eso os digo Que si lo tuvierais en una tecla Imaginaros la velocidad Que podréis disparar ¿Vale? No se puede mientras apuntas ¿Vale? O sea Simplemente cuando apuntas Directamente te apuntan en esa dirección Haces Prrra Vale Haces Prrra Soy el pistolero más rápido del mundo Prrra 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 Vale Cubro el 360 En un En un plis Haces Que vengan todos los enemigos En 360 Y hacéis Prrra 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 Y prrra Y prrra Y ahora por detrás Por detrás Por detrás Otra vez Por detrás Por detrás Comprendéis ¿No? Espero que os guste Este nuevo movimiento Que os he enseñado Y más cosas Más cosas ¿Vale? Lo mismo Vamos a usar Un truco parecido Con las direcciones Nosotros si vamos corriendo Por aquí ¿Vale? Si vamos recto Y le damos al control Veis que no nos salta ¿No? Tendríamos que girar Un poco el ratón Para que nos salte Pero si yo no quiero girar el ratón Porque el ratón me cambia Mi... Mi... No os preocupéis No os va a hacer daño ¿Vale? No os va a hacer daño Ya está Unos tiritos al aire ¿Vale? Y todos tranquilizados ¿Vale? Ya está Eh... Si yo no quiero mover la cámara Porque quiero ver bien Lo que está delante Usaría las direcciones Le daría Hacia un lado Y control ¿Vale? Si yo le doy a pop ¿Ves? Voy recto Pero si yo le doy hacia un lado Y control Pop Él directamente me va a hacer La acción hacia ese lado Hacia un lado y control ¿Veis? Yo voy recto No me he movido Ni una pice No he tenido que cambiar dirección Pero si le doy hacia un lado Y control O hacia un lado Y el que tengáis Para saltar los estos ¿Ves? Directamente Él me lo va a hacer Hago hacia un lado y control ¿Vale? Hacia un lado y control Si me paro Lo hace ¿Veis que lento lo hace? Si me paro Oh... Me pudro ¿Vale? Me pudro Sin embargo Si yo voy corriendo Y le doy hacia... Hacia el lado y control ¿Vale? Pop Hace un saltito ahí Sigue corriendo Ahí Pop ¿Vale? Pop Muy fácil Muy fácil Lo mismo con el ratón Si lo inclino un poco ¿Vale? Podéis perder un poco más de velocidad Como veis Con el ratón no es tan cómodo Sin embargo Si le dais hacia un lado y control Es súper fácil Voy corriendo Hacia un lado y control ¿Vale? Si paro Si dejo de darle hacia delante ¿Veis? Tenéis que mantener hacia delante El de correr Y darle hacia un lado y control ¿Vale? Manteniendo de hacia delante A correr Porque el de correr Siempre hacia delante Porque si yo lo paro Y le doy hacia un lado ¿Veis que? ¿Veis el parón ese que hace? Si no sigo corriendo O sea que tenéis que darle Hacia delante Hacia la derecha y control ¿Vale? Sigo apretando hacia delante siempre Hacia la derecha y control Yo siempre el de Hacia delante siempre apretado Hacia la derecha y control ¿Veis? Y así puedo ir haciendo combinaciones Y toda la pesca Y pa 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 Y voy allí No está muy lejos Pues me acerco aquí primero ¿Vale? Una vez llegue aquí Cambio de posición Y me voy allí Pa 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 ¿Vale? Y bueno Poco más familia Solo quería recordaros un poco Los movimientos básicos Y los que a lo mejor No son tan básicos Que se pierden un poco más Pasan desapercibidos ¿Vale? Recordar este cambiar de cobertura Así es muy importante Lo de cambiar de cobertura A cobertura Recordar que podéis Cancelar en cualquier momento El cambio de cobertura En cualquier momento Podéis cancelar el cambio Tanto soltando O podéis hacer un salto ¿Vale? Si yo me pongo aquí en cobertura Aquí no porque Esto no me cubre ni ¿Vale? Es como si me pongo Con una pajita así Y espero que me cubra algo ¿Vale? Tiene que ser algo Un poco más robusto Si yo voy hacia allí Y hago dos veces El salto hacia la derecha También cancelo Y encima evito ¡Eh! Civiles Siempre ayudarlos ¿Vale? Os pide un refresco Os pide una chocolatina Y siempre os da información De objetivo Siempre ¿Vale? Me ahogo Y luego una arma Pues para vender O para lo que sea Oye El chaval es lo que tiene Pero siempre os da información De objetivo Que no está mal Y luego ¡Eh! ¡Enemigos! ¡Enemigos! Y luego siempre podéis Recuperar lo que es Los consumibles En la base ¿Vale? Recordad que los consumibles Siempre los podéis recuperar En la base ¿Vale? Recordad M4 ligera Y The House O MP5 ¿Vale? O ya se hablar Os tengo que hablar De algunas armas Que ahora han cambiado Dentro de poco Os tengo muchas cosas que contar Mirad que guapo Me ha disparado otra vez Del cristal ¿Vale? Que el juego ya tiene unos años Pero el juego este Para que lo superen A muchos juegos Tienen que Le han disparado el cristal ¿Veis? Ya ha atravesado Tres balas Me ha disparado ¿Vale? Una granada ¿Qué hago? Salto Como os he explicado ¿Entendéis? El doble salto ¿Veis? Os habéis fijado ¿No? El doble salto Si funciona ¿No? Lo mismo Con la cobertura Yo estoy aquí cubierto ¿Veis? Y me voy moviendo Hasta que no me dé Y cuando esto Salgo y le disparo ¿Vale? Me vuelvo a cubrir ¿Vale? Si fuera muy potente Saldría y soltaría Saldría y soltaría ¿Veis? Me tiene una granada Doble salto Hacia un lado Como me ha dicho el tito Y ya lo reviento Y me lee ¡Pum! Que me ha dicho el tito también Me he jugado Tengo que cambiarme la tecla Cambiamos la tecla Es importante Recordar que en opciones En ajustes En configuración de teclado Podéis iros cambiando La tecla Y podéis mantener La que ya estaba de fábrica Y poner Una Alterna ¿Vale? Otra Aparte Que está muy bien Eso de poder tener Dos teclas Sin cambiar las originales Eso Está muy bien Y bueno familia Ya está Recordad Creo que no se me olvida Ningún movimiento Recordad el salto Que podéis hacerlo en cualquier momento Incluso corriendo Puedo ir de repente Cambiar de dirección Hacia atrás ¿Vale? Vale estoy yendo hacia allí Y me tiene una granada Y justo ¡Pum! Le doy hacia atrás Y dos veces el de salto ¿Vale? Eh lo de girar ¿Vale? Con el shift Importante Si queréis Toma tomar por el saco Si queréis a lo mejor Pues eso Girar súper rápido Hacia atrás Detrás tito tienes uno ¿Vale? Bueno esperar Si lo ponéis en una tecla Ya veis que es mucho Detrás uno tienes uno Tito Es un camión Es un camión Pero no pasa nada Detrás otro tito ¡Papapapapapa! ¡Uy! Perdón No pasa nada Toma te curo Te curo Toma Ya está Vale Ya estás curado Y bueno Dentro Ya está En principio ya está Eso son los movimientos básicos ¿Vale? El truquito de Este de Mientras vais corriendo Hacer hacia un lado y control ¿Vale? Si veis Si se para Si no le dais Al mantenéis el de correr Es súper lento ¿Vale? Hacer súper lento Sin embargo si lo hacéis Así es súper rápido Y sigue corriendo ¿Vale? Muy importante Pum 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 Hoy se han ayudado Que buena gente Lo de girar Pum 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 Esquivar las balas Coberturas Vale y toda la pesca Vale pero aparte Vamos a hacer un repaso No ahora Pero de todos los sets Clasificados Codificados Como Mejorarlos Y todo eso Pero Como seguramente Muchos aún no tenéis los sets Voy a ir por ahora Dejando siempre La imagen en la descripción Y el vídeo donde explicamos Cómo recalibrar un poco Vuestros sets Así En general Si armas A guante O a electrónica Pero ya os digo Que haremos un vídeo Dedicado a cada set Donde lo explicaremos todo Ya lo sabéis Y bueno Poco más amigos y amigas Espero que os haya servido Este pequeño vídeo De recordatorio De los movimientos De The Division Y a pasarlo muy bien Que es lo importante Suscribiros Darle al like Y nos vemos en el próximo No granadas no Ya me las he gastado Recordad las granadas Una vez deslogeáis ¿No? Y volvéis a conectar Al día siguiente Las volveríais a tener Si no También los enemigos Pueden dar granadas Y si no En las En las En los En los En los cajones De reabastecimiento De la base de operaciones Y de los pisos francos Y todo esto Siempre te dan Cuatro explosivas ¿Vale? Las otras no Las otras se sacan por ahí Pero Otras Recuperan cada día No os preocupéis Cada cierta hora Bueno Amigos y amigas Me despido Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en los próximos Suscribiros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!